El mandatario viajó a la isla con su equipo de gobierno para realizar inicialmente un consejo de seguridad en la base naval con el ministro de defensa y autoridades departamentales del archipiélago en el que se analizó la situación y que concluyó con definiciones con la policía que actuará con el objetivo de disminuir el homicidio y el hurto al tiempo que se decidieron medidas de solución a plazo inmediato. Se coordinó con el alto mando militar el poder entregar información rápida y documentada para que sea servo probatorio en todo lo que tiene que ver con la condena del delito a porte ilegal de armas. Y le he pedido al director nacional de la policía, a todo el alto mando, que trabajemos con una meta y es poder reducir significativamente el número de homicidios y el número de hurtos. El presidente Duque realizó un recorrido por el hospital acompañado por autoridades en salud de la isla, al término del cual se priorizaron acciones y se anunciaron medidas de choque con las que se espera comenzar a dar soluciones con la activa participación de las fuerzas militares. Los próximos días se pondrá a disposición un avión medicalizado que permita movilizar pacientes en situaciones crónicas o en situaciones delicadas o en situaciones de emergencia desde Providencia hasta San Andrés. Una primera agenda de trabajo que además incluyó reuniones con el sector productivo de la isla, con comunidades religiosas, raizales y realización de actos culturales.